Francisco Ruiz, vicepresidente del Club Balomano Conquense Ciudad Encantada, acompañado del entrenador Zupo Kisuae, presentaron algunas novedades para la afición, como son el calendario del 2012, con los jugadores y afición del Balomano, con precio de venta al público de 4 euros, una cena de confraternidad y un nuevo fichaje lateral izquierdo de la nacionalidad puertorriqueña. Digo un jugador de Puerto Rico que se llama Julio Ángel Baez Estrada. 11-6 del 90, actualmente 21 años, lateral derecho zurdo, 1-92, 82 kilos, clubes que ha militado Carolina y Río Grande, 17 veces Internacional Junior, 8 veces Internacional Senior. Respecto al sustituto de Capote o a fortalecer el equipo, estamos en ello. Si sale un jugador interesante y nuestras posibilidades económicas podemos llegar, pues vendrá. La negociación y trámite del fichaje han durado tres meses y pretende reforzar el ataque. Objetivo de los próximos encuentros para conseguir un puesto en la Copa del Rey es de un mínimo de ganar tres partidos. Hemos puesto un tope de 15 puntos para clasificarnos a la Copa del Rey, 15 puntos son tres partidos, sobre siete que hay que ganar. Descuentas Barcelona-Atlético-Madrid te quedan cinco puntos. Y de esos cinco hay que hacer tres partidos para hacer 15 puntos. El año pasado quedamos octavos con 13, este año con 15 yo creo que entras entre los ocho primeros. Por último destacar que la próxima semana Capote será operado de su lesión. La afición espera con entusiasmo su pronta recuperación.